José Forma, ya con el recién llegado José María, el cantante que va a estar en el desfile de modas el sábado. Así es, Sandra, bueno, tenés la primicia realmente de hacer un adelanto de lo que nosotros pretendemos mañana en conferencia de prensa anunciar, pero oportunamente será recién llegado desde Buenos Aires José María Aguirre, que está con nosotros para deleitar a las mamás en el desfile a Gazajo, al Día de la Madre, el día sábado de las 20.30 horas, aquí frente al Dante Bayocco, donde están todos invitados. Un espectáculo, en principio, que va a reflejar la tendencia, primera verano, de cinco tiendas de aquí de la localidad, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y luego al cierre, obviamente, lo que es tributo a Sandro, de la mano de José María Aguirre, que estamos muy agradecidos por haber aceptado esta propuesta, para deleitar a las mamás, a las nenas, como le decía, el ídolo, con ese tema en particular, y obviamente darle el broche de oro a esta noche en particular que queremos ofrecerle a todas las madres. José María, contanos cómo va a ser tu repertorio del día sábado. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Sandra? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un repertorio, como decía José, basado en el maestro Sandro, primero, haciendo una especie de tributo a él. Y bueno, después vamos a terminar haciendo un espectáculo a la carta, como quien diría, donde la gente puede pedir algo en especial, y vamos a ver si lo podemos compartir con el público. Creo que va a ser un evento fabuloso, estamos todos muy ansiosos, preparados para que salga bien todo, y el domingo también, vale aclarar, que también con José ha organizado también otro evento, para qué vamos a hacer aquí, pero va a durar un poco más, ¿no es cierto?, que lo del desfile, vamos a hacer un show completo de humor, y también música melódica, de recuerdos, los contemporáneos, un poco de todo, donde también va a haber sorpresas para la gente, especialmente para casajar a las madres, y que ese sí, bueno, va a tener un valor, un costo de 150 por entrada, que también los invitamos y los esperamos, porque lo de mañana va a ser una partecita de show a lo que van a ver el día domingo también, en el desfile. José María, dos minutitos, por favor, un tema. Ah, bueno, me agarraste así frío, a capela, porque recién he llegado, pero bueno, no importa. Bueno, por ejemplo, algo del Maestro Sandro vamos a hacer, creo que hacemos. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar. Dos minutos. Eso es lo que se va a ver mañana, la primicia. Eso va a ser la primicia, si querés ver todo el show completo, ¿no es cierto? Si querés ver el show completo, mañana en la conferencia de prensa vamos a hacer un tema cantado completo, con pista y todo, y si no, vení al desfile. Exacto. Muchísimas gracias.